hola hola dios me lo bendiga en este día precioso mis amigos hoy les traigo una receta bien sencilla es una col salteada que la col es el repollo como se le dice la col se hace de muchas formas y de muchas maneras pero miren vamos a decirle primero lo que vamos a utilizar vamos a utilizar el protagonista que es la col yo voy a usar ajíes de todos colores me gusta mucho la vida aquí en la casa voy a utilizar dos dientes de ajo tomate pimienta una cebolla picada sal y vinagre yo se la voy a hacer como me enseñaron a hacerla en cuba saben por qué se hace de muchas formas se hace de pilladillo se hace con puercos con todo que usted quiera pero mi mamá lo hacía así en cuba era con tocineta que es el mismo bacon aquí miren primera vez saca el corazón ven nosotros le decimos al corazón va y tiene otro nombre pero la pico en trozo grande porque la col se reduce mucho en miren trozo grande cuando yo la tenga previamente la arregladita ya vamos al sartén para que ustedes vean que rápido 10 minutos tenemos nuestra col sarteada miren ya que tenemos una gotica de aceite vamos a sofreír el ajo recuerden el día quedan dos dientes de ajo lo freímos helado un poquito nada más miren el fogón está bien alto porque acuérdense que estamos sofriendo y ahora vamos a freír el bacon miren yo lo pico en tirita aquí hay taza y media de velo la col es una col mediana una col medianita esto tiene que freírlo porque el echa grasa ahora cuando yo lo fría les voy a enseñar como tienen que dejarlo miren ya tenemos el bacon ahí sofrito no me gusta dejarlo aprieto porque el bacon o cualquier carne que usted ponga aprieta se pone amargo ahora vamos a echar la cebolla la cebolla la pique así porque recuerden que no estamos haciendo sofrito estamos haciendo una col salteada que le gusta la cebolla le gusta así vamos a empezar a echarle cosas ahora el tomate miren yo uso el tomate chiquito de esos que tienen un gusto a tomate riquísimo el ají es de cuello cuando ya casi esté el repollo vamos ahora a echar el repollo yo lo voy a echar con la mano porque mis manos están limpias ustedes ven como se llena ese sartén ustedes van a ver en que se convierte miren esto lo vamos a ir revolviendo poco a poco y uniendo ustedes van a ver que se les va a caer y como siempre ustedes me conocen saben que yo uso dos tenedores no se acuerdan miren vamos a echarle entonces vinagre yo uso un chorro vinagre ustedes pueden usar dos cucharadas de vinagre vamos a usar sal recuerden que el bacon tiene sal le echan la sal al gusto un poquito de pimienta miren un poquito de pimienta procedenlo con un poquito de pimienta esto se va revolviendo ahora lo dejamos de 2 a 3 minutos después yo les quiero enseñar a ustedes como el se va a poner cuando tenemos que tapar miren ya pasaron 3 minutos ahora este es mi secreto yo uso el ají como les dije le echo un poquito de agua un chorrito de agua no tiene que ser es un chorrito de agua porque no estamos haciendo cola en salsa estamos haciendo con guisada y le echo el ají miren que bella nos esta quedando esa cola ahora le echo el ají fíjense no revuelvo el ají para que el coja el vaporcito nada más ustedes van a ver que linda nos va a quedar yo le doy yo le doy gracias a todos mis suscriptores a los nuevos que se están integrando a todos por la aceptación que he tenido porque ustedes sin ustedes el canal no puede sobrevivir y gracias le doy a dios y a ustedes porque los comentarios lindos que me ponen por todas las cosas lindas todos los días recibo un comentario bonito ahora la tapamos miren aquí tenemos nuestra col salteada recuerden que le dije que no llevaba por el tomate que no llevaba nada de eso miren que linda nos quedo bella y riquisima ya mi hijo lo probo recuerden cuando la tapé le di 10 minutos porque la col ella expende agua pero miren que linda nos quedo recuerden que el ají le dije que era ultimo para que no se cocinara mucho nos quedo bella recuerden ay rica rica que esta esta rica bueno el la probo porque yo no como col recuerden de dame un like de suscribirse recuerden recuerden darle a la campanita que esta ahi debajo para que le llegue toda la notificacion cada vez que suba un video no se los olvide un beso grande para todos que dios me lo bendiga bye